Peligroso y devastador. El huracán Lidia, que ha sido degradado a categoría 2, ha causado la muerte de una persona. Además de desbordamientos de ríos e inundaciones en la costa sur y norte de Jalisco, México, se han habilitado refugios temporales en Jalisco y Nayarit. Se han reportado inundaciones en varias zonas, incluyendo casas, carreteras y hasta hospitales. El Hospital de Outland de Navarro, Jalisco sufrió inundaciones y varios pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales. Las autoridades continúan las medidas de emergencia en varios estados afectados por el huracán.